No, no, me está observando, miren Amigos, en este video vamos a estar reaccionando a tuve de frente a MyCrack Maligno o MyCrack.exe Vayan dejando su like En el video anterior, la entidad... Para empezar, que buena calidad se ve el video O sea, aquí ya nos dimos cuenta de que compré otro celular en ese video Este video es de hace dos años Pero ustedes se acuerdan que la mayoría de videos en busca de cosas paranormales Se ve muy mal la calidad Porque era un Xiaomi Redmi Note 4 y también el Redmi Note 2 Pero ahorita, en ese momento de ese video era el iPhone 7 Plus Un cambiazo, obvio papá Era el iPhone 7 Plus, se ve muy bien a pesar de que es calidad 720 Y la textura esa, uff Así que, dato curioso que no se aviene Entonces, nos acabamos de dar cuenta que estaba yo buscando a la entidad 303 en ese video Pero entonces, ¿cómo fue que se nos apareció MyCrack Maligno? Pero bueno, vamos a verlo Por estos rumbos fue donde me asesinó Aquí están todavía Y esos Se están bañando, ¿cómo? ¿Pero qué hacen bañándose el club de...? Pero no puede ser, vamos a verlo Estas cosas brincando Uy Por un momento pensé que era Herobrine ¡Qué bien se ve! ¡Uff! ¡Uff! Se ve muy buena Se notó el cambio ahí De la calidad 10 de 10, eh Aprovechen amigos, aprovechen los videos de calidad Como esto y todos los demás Tengo la textura que uso en Nocturland Por eso es que estarán viendo mucho mejor todos los bloques Se nota Megandros Esta parte ya la explore también Sí, sí Aquí fue donde me encontré a la entidad 303 Justo cuando estaba saliendo de esta parte Volteé hacia acá Eso sí A pesar de que estaba ya con mejor calidad de imagen El audio lo siento tapado Sí, lo siento un poco tapado mi voz Se escucha rara Para en su momento estaba bien Porque venía de estar grabando normal la voz Sin micrófono, sin audífono, nada Y ahorita pues la estoy grabando con micrófono Y no está tan tapada o ni siquiera está tapada Como se escucha ahí Ah Y aquí estaba Intenté darle unos espadazos Pero no pude Hice algo así Brinqué y tiré unos cuantos espadazos Mas no llegué Tengo 27 antorchas Son muy buenas Necesito explorar un poco más Es lo que les digo yo Siempre para las exploraciones O retos que hago en directo y así Yo soy un fanático de las antorchas Para todo Para todo Si tuviera antorchas en la vida real Por todos lados de mi casa tuviera antorchas Un calorón iba a ser porque pues la lumbre Pero yo iba a ser el que iba a iluminar toda la cuadra de mi casa Pa, 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 pa Y iba a salir para la calle corriendo Pa, 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 poniendo las antorchas Sí Ese iba a ser yo Pero no sé para dónde ir Puedo ir hacia la parte de acá Que está muy oscuro No También No vayas Puedo explorar Por acá Siguiendo el camino Que hay un poco de iluminación Por la iluminación O puedo ir Al techo No De esta parte O De lo último No No vayas Que está acá arriba Porque allá había muchos mobs También en el techo Si ustedes vieron el episodio anterior Sabrán Que había unas arañas Creepers Y zombies Arriba del techo Por eso es que también puedo ir a explorar Sí pero no me acordaba ¿Qué les puedo decir amigos? Lo estoy viendo después de dos años Hay muchas cosas que no me acuerdo Ni siquiera sé para dónde voy a explorar Si para arriba donde está el oscuro Si para el otro lado donde está el oscuro O para la iluminación Con eso les digo a todos Para aquellas partes ¡Miren! Estaba de sí Y con la textura Fíjense cómo se ve La cabecita Fíjense Se le ve como Una sonrisita Y la nariz pegada a la boca ¿Verdad? Y es raro Porque las cabecitas No tienen Pues nariz Típico la cabecita Y viendo para dónde ir Y justo Me encuentro esto Es una cabecita Vamos a quitarla Y también Voy a explorar Yo sé que ustedes quieren que explore Vamos a tapar esta parte Con este granito Y voy a explorar justo aquí Con que no caiga en la lava No me acuerdo Voy a ir explorando esta parte Que todavía Yo cruzo los dedos Me falta mucho por explorar Voy empezando como para morir Vamos Todo esto se ve muy tranquilo Y en la parte de afuera No estoy escuchando nada Esa musiquita me acuerdo La ponía para poner cámara rápida Pero eso ya lo saben Vamos Tengo estas dos manzanas encantadas Por si acaso las llego a necesitar Les voy a mostrar Estoy jugando yo solo Son las 5 Ay se notaba el iPhone ahí De la madrugada Eso es real O sea A las 5.17 de la madrugada A veces Me dan ganas de volver A esos tiempos En los cuales No dormía en la noche Ahora sí Me duermo a las 11 12 O una de la madrugada Pero Antes Duré bastantes años Durmiéndome a las 6 7 y 8 De la mañana A esas horas Incluso decía yo Ah ya son las 6 de la mañana Me voy a poner a desayunar Y me ponía a desayunar A esas horas Por eso es que grababa A muy altas horas De la noche Es muy de mañana Y ya no veo nada Para la parte de afuera Vamos a ver Tengo 39 bloques Pero Una contra de eso Es que Dormía todo el día Me despertaba A las 5 de la tarde 4 o 5 de la tarde Ya estaba despierto Y apenas empezaba Mi día Oye Eso no es vida ¿Verdad? No sé si estos 39 Me alcancen Para subir Pero voy a quitar Un poquito más De estos alrededores No caí en la lava Que eso es lo bueno Pero Megandre Pon antorcha Uy Hay agua Pero pon una antorcha Tren duchas Hay agua en esta parte Vamos que no puedo subir ¿Por qué no puse antorcha? Ahí está ya Gracias por fin Voy a empezar A subir Ya se puso más oscuro Que suba rápido Que suba rápido Ya se me quitó La antorcha Que tenía Y tengo Dos manzanas chetas Muy buenas Por cierto Por un momento Pensé Que iba a caer En la lava Pero por suerte Era agua Y no morí Ok Vamos a quitar Unos cuantos bloquecitos De aquí Yo sé que no hay nada Pero por si acaso Algo está escondido Le digo Es bueno Traer bastantes bloques Al parecer no Pro tip Un momento Escuché un ruido ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Apenas en el minuto 5 Ya se me había aparecido Es que este Me estaba observando ¿En qué momento Se metió? Ni siquiera Me di cuenta A ver Mycrack Voy a por ti ¿Qué es esta parte? Está encendiándose también Vas a ver Próximamente Justo empezó a llover No ¿Qué es eso? Amigos Estoy asustado Creeper ¿En serio? Que estoy asustado Nunca había visto Algo así Y me está persiguiendo Se parece Al skin de Mycrack Es un youtuber Que sube Minecraft de PC Se parece Pero es el maligno No Me está observando Miren Vamos a intentar Atacarlo Sí Sí Vamos No le hace nada No es que está en creativo Ya lo descubrí No le hace los espadazos Está en creativo Este Mycrack maligno No 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 Estoy asustado ¿Pero por qué no me hizo nada En ese momento? Estoy muy asustado Es la skin de Mycrack maligno No me la creo Que por cierto Cuando yo decía Mycrack maligno Me decían muchos En los comentarios No Mega Ese es Mycrack.exe Te equivocaste No es Mycrack maligno Es Mycrack.exe Y yo Pues sí Pero Es Mycrack maligno No deja de ser Malo ¿Saben? Un momento Estoy viendo Algo blanco Que me está observando Quizás Es algún mob normal Pero Sí Me da un poco De miedo Que algo Me esté observando En aquella parte Mejor Sí Voy a salir ahorita A explorar A ver Qué cosas Están pasando Allá afuera Lo que estaba Era algo Cualquier cosa No lo sé Porque se movió Se movió Y voy a salir ahorita A explorar A ver qué cosas Miren Ven que está algo ahí Están pasando Y luego se quita Pero es muy leve No hay nadie Conmigo Antes de ir A la parte de afuera Para que ustedes vean PIN 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 Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado muchísimo Este video reacción De un video de hace dos años Detuvimos de frente a Minecraft maligno o minecraft.exe Y pues nada Vénganse para acá, somos el oficial Obviamente el más guapo de guapos Musculoso Que no los quiero mostrar porque pues los muestro por acá Por la morada nada más Y pues nada amigos, nos vemos, hasta el próximo Video, porque ustedes es video Y los dejo con unos videos recomendados por aquí Nada, pinchenle a cualquiera de los dos videos Que están por acá Y pues los van a poder ver cualquiera Este o este, te recomiendo los dos Pero pícale a uno Y ya está, para qué te digo más, pícale Sí, sí, pícale, pícale Ya, ok Adiós